Buenas tardes, noches y días, soy Sebas Pes y bueno chicos, el día de hoy les traigo muchas, muchas noticias, muchas novedades sobre todo lo que ha salido sobre PES 2020, estoy muy emocionado porque hay cosas muy chéveres que habíamos pedido en años anteriores y que por fin han llegado, como podrán ver de fondo, Lionel Messi es la portada, una portada bastante bonita y ahora vamos a ver algunas imágenes del tráiler, el tráiler que nos deja ver a Messi y a Ronaldinho como los principales protagonistas con el FC Barcelona y como podrán ver las texturas de las camisas es algo que me ha gustado mucho, se parece a DPS 2014, también el modelado de los cuerpos de los jugadores es algo que lo modificaron y es una de las principales cosas que ha mostrado como novedad en este PES 2020 el modelado de los jugadores y el escaneado corporal y de las caras de los jugadores como podrán ver hay mucha diferencia respecto a PES 2019, el cuerpo realmente va acorde con sus proporciones pueden ver las manos, el detalle de las manos está muy bien hecho, ya no son esas manos gigantes de PES 2018 y PES 2019, me encanta estos detalles, también me gusta mucho la musculatura que le han puesto ahí a las piernas ya que era algo que hacía falta, todos parecían tener unas piernas lisas, parecía que ninguno fuera futbolista pero ahora en PES 2020 ya lo han arreglado, como pueden ver el detalle en las pantorrillas, en las canilleras es algo que se venía pidiendo porque se veían unas pantorrillas gigantes, parecía que la pantorrilla fuera desde la rodilla hasta el tobillo, pero no, ahora está muy bien definida, me gusta mucho, pueden ver los detalles de la ropa como se dobla, como PES 2014, recuerdo que las camisas tenían un movimiento muy chévere y las pantalonetas también se mueven, si ustedes miran el trailer, las pantalonetas tienen un movimiento muy muy bueno chicos, también esa imagen la puse porque quería que vieran la textura de la camiseta se ve muy bien detallado, se ve que es una camiseta real y quería que vieran eso chicos porque fue algo que me impactó realmente, ya no se ven como cosas de plástico ahí como eran de PES 2019 y bueno chicos, el siguiente punto de PES 2020, un punto que es realmente importantísimo y es algo que se venía pidiendo hace mucho tiempo, es la Liga Master renovada chicos ellos ya han puesto Liga Master remasterizada pero yo digo renovada y ese como podrán ver todas las imágenes que les estaré pasando es una Liga Master totalmente renovada en cuestión de diálogos podremos tener diálogos en los que vamos a tener que decidir y habrán líneas de opciones, algo muy chévere que me gustó también tendremos un nuevo mercado de fichajes como lo venía diciendo ya en vídeos anteriores los fichajes tendrán que ver con los precios de los jugadores en la vida real serán mucho más realistas estos traspasos estarán basados en datos históricos de los valores de los futbolistas así que fichar estrellas no va a ser tan fácil ahora también como pueden ver ahí tendremos interacción con nuestro cuerpo técnico con la logística del equipo, con las finanzas todo esto me parece muy chévere además de la parte deportiva pues ha incluido esta parte del juego de móviles PES Club Manager, no sé si ustedes lo han jugado pero tiene una parte de administrativa muy muy chévere también podemos escoger varios entrenadores como pueden ustedes ver estarán Maradona, Cruyff, Zico y más leyendas que yo creo que se podrán escoger en este modo de Liga Master por otro lado se podrá crear nuestro propio entrenador como hemos hecho todos los años que esto es lo que va a escoger casi todo el mundo porque todo el mundo quiere ir allí a su entrenador haciendo las negociaciones, en el campo gritando dando direcciones en los entrenamientos como se puede ver en esta imagen es muy chévere, me parece muy bonito que Konami haya incluido esto que se venía pidiendo hace años aquí esta imagen en la que se puede ver al técnico dialogando con, no sé yo, estoy divagando pero puede ser el presidente del equipo cosas muy chéveres que recordemos en los años pasados el presidente del equipo era solo una pinche imagen, una sombra ahí horrible que no tenía nada que ver que te sacaba totalmente del juego ahí podemos ver al técnico saludando a algún jugador y a su representante, me imagino yo no sé, este jugador puede ser Carlos Aleña de pronto se me parece este pelo pero bueno, me parece muy muy chévere que hayan incluido todas estas cinemáticas como pueden ver todos los fondos ahí en las instalaciones del equipo son cosas que integran mucho esta nueva Liga Master también se podrá colocar el logo de patrocinadores como cuando salen los los sponsors de cada equipo en las ruedas de prensa todo esto se podrá editar chicos, esto es nuevo se venía pidiendo hace mucho en la comunidad y nos lo han dado todo esto podrá ser editable y se podrá ver en el menú y en las ruedas de prensa imágenes del menú no han mostrado pero miren estas imágenes tan espectaculares parecen fotorrealistas chicos el Fox Engine está siendo exprimido a su máximo nivel este año como se pueden dar cuenta ahí se ve como una sala de juntas en la imagen anterior era como una sala de reuniones en las que los jugadores dialogaban ahí se puede ver por la ventana un campo de entrenamiento chicos un televisor cosas con mucho detalle que era lo que se le pedía a Konami que regresara a esos viejos tiempos y hace poco alguno de los de los community managers no recuerdo cual de de PES que colocó un twitter de PES 2013 yo le comenté que jugaran PES 2013 que revivieran esto que lo jugaran para que ellos supieran cual era el camino que debía retomar PES y le dio like a ese a ese comentario que le hizo en Twitter y eso me gustó mucho porque me dio a entender que ellos iban por ese camino aquí podemos ver como una sala para invitados no sé para la concentración de los jugadores su comunicación ese puede ser un salón de de juntas de dirección técnica de muchas cosas en las que se pueden planear estrategia puede ser las tácticas puede ser fichajes muy muy chévere todo este tipo de cosas de verdad agradecerle a Konami que escuchó a la comunidad todavía todavía falta ver mucho mucho contenido los equipos partners que vendrán todavía faltan por ser presentados muchísimos chicos hasta julio los van a presentar también otro de los factores clave que se han mostrado hasta ahora de este nuevo PES 2020 es la nueva iluminación recordemos que el Fox Engine trabaja con el motor Engilize o Enlige no sé cómo se pronuncia realmente es un motor de iluminación dinámica respecto a las cuestiones del clima todo cambia dinámicamente según va avanzando el partido y como pueden ver ahí estaba el Emirates estadio en el estadio del Arsenal muy muy bien recreado aquí pueden ver la bombonera con sus detalles de los banderines los banderines gigantes de las gradas se ve muy muy chévere con esta nueva iluminación esta es la iluminación nocturna se ve bastante bonita el año pasado era bien oscura ahora si ya podemos ver que realmente se está jugando de noche pero hay muy buena iluminación también tenemos ahí la del Allianz Park el estadio del Palmeiras muy bonito también esta me gusta porque recalcaron que así sea de noche así sea de noche hay una excelente iluminación se ve muy bien la grada se ve muy bien las personas los camarógrafos el césped otro de los factores en los que hicieron mucho hincapié fue que el césped recibió una mejora también se va a modificar según pasen cosas en el partido es decir alguna alguna sesgada fuerte algún jugador va a dejar supuestamente va a dejar la la marca ahí en el pasto aquí podemos ver el Camp Nou una iluminación hermosa el Camp Nou esta imagen parece de verdad chicos en serio parece real esta imagen y es algo de lo que gráficamente no le podemos pelear a Konami todos los años nos sorprende todos los años nos innova con las gráficas y es algo de recalcar aquí podemos ver esta cara que puse de Ronaldinho escaneado este es un Ronaldinho escaneado que vendrá en la versión de leyenda de PES 2020 van a haber dos van a haber dos tipos de de juego es decir habrá una versión estándar que es la que viene Messi y la versión de Ronaldinho más adelante les mostraré más detalles en este momento quiero que vean la cara de Ronaldinho que si ustedes miran la del año pasado es demasiado diferente esta cara yo estoy seguro que la escanearon esta cara es escaneada sí o sí sí o sí es escaneada chicos la del año pasado era una cara hecha obviamente con fotos y con las bases de datos que tenía Konami pero esta ya lo lograron escanear a Ronaldinho y se ve espectacular realmente una leyenda que cualquiera quisiera tener en su equipo de Liga Master o de Mike Club y aquí está los detalles que les digo de cada de cada edición ahí está la de Ronaldinho que es la edición leyenda que trae a Ronaldinho obviamente a Messi Sticks para renovar a los jugadores que estén cansados leyenda Iniesta también traerá un fondo un fondo de de Ronaldinho para el play 4 o la consola en la que se descargue también y esta es la versión estándar que será con Messi en la portada que traiga un agente libre para fichar algún jugador del Barça también traerá la sesión de Messi o sea no te lo dará permanente en Mike Club y la sesión de Ronaldinho también la Iniesta y puntos de Mike Club y también traerá el fondo de pantalla de play 4 o de la consola en la que lo vayan a descargar de Lionel Messi chicos y bueno chicos eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado mucho el video denle like compartanlo porque este video trae un contenido muy chévere que yo sé que le va a gustar a muchos fans y espero me apoyen con un like compartiendo y nada chicos en estos días se estará compartiendo más información de pez ya estaré subiendo toda todo al canal así que suscríbanse y nos vemos en las próximas chao